Vigo es una ciudad de acogida. Como ciudad de acogida yo creo que todos nos sentimos, además de zamoranos, en este caso vigueses, y para nosotros es todo un orgullo presentar algunas de las cosas buenas y bonitas que tenemos en Zamora. Y por eso una jornada como hoy, callar la novena. Somos ciudades que estamos prácticamente hermanadas a muy poquita distancia y hoy es un día muy bonito para presentar los productos que tenemos en Zamora a través de nuestra marca Insignia, alimentos de Zamora. Son 14 marcas de calidad las que tenemos. También tenemos nuestra marca Esquisiteza que aúna a otros pequeños productores también de calidad de Zamora. Pues hay que ponerlo también en valor para conocer y reconocer los productos que tenemos y que luego ustedes van a tener la oportunidad de probar. Yo les podría contar muchas cosas, pero lo mejor es que lo prueben. Presidente de Diputación, recibiros aquí es un honor. Estamos satisfechos, nos gusta lo que hacéis y nos gusta Zamora y nos gusta lo que exhibís y tenéis una enorme calidad en los productos gastronómicos, en el vino, cuando lo traéis en la Feria Fromash, que la presentamos aquí y después efectivamente el Ayuntamiento estuvimos allí como institución. Porque para nosotros estar con Zamora y en Zamora es una forma de sentirnos. Es más que economía, es más que relación entre dos ciudades. Es historia juntos. Así que vamos a disfrutar del momento, del rato. Y ya sabéis, ¡Viva Zamora y viva Vigo! Vamos a animar a la gente que está aquí, a que bajen a Zamora, que la conozcan, nuestro románico, nuestra gastronomía, que es una de las mejores gastronomías, tengo que decir, de España y sobre todo la hospitalidad de la gente de Zamora.